Skyscanner describe que desde su paisaje verde hasta sus altos picos verdes, Zapa, ubicada en la provincia norteña de Laokai, tiene todo lo que desea un aficionado al senderismo. Además de un clima fresco, este hogar de numerosas tribus de diversas culturas posee una variedad de senderos para todos los niveles de excursionistas. Mientras tanto, Phan Xipang, la montaña más alta de Vietnam, con un pico de 3.143 metros sobre el nivel del mar, es un lugar extremadamente empinado que solo se recomienda a aquellos que poseen una excelente condición física. Para alcanzar la cima del llamado Techo de Indochina, todo escalador debe gastar mucha energía, pero tales esfuerzos se ven rápidamente recompensados con una inevitable sensación de satisfacción y la posibilidad de disfrutar de las impresionantes vistas del paisaje.